El Parque de Juan XXIII está sufriendo un importante cambio estético y funcional con las obras de mejora en la urbanización que se prevé estén finalizadas para el próximo mes de julio. Se está actuando sobre 7.000 metros cuadrados, cuidando mucho la accesibilidad con 40 bancos, 75 metros de vallas protegiendo la zona infantil, barandillas metálicas en rampas o bolardos de protección. En sustitución de los antiguos y tradicionales chopos que había aquí en el Parque de Juan XXIII, se han proyectado dos pérgolas que proporcionan estancias soleadas y protegen de los vientos fríos y dominantes del noreste. Una de las pérgolas se en forma de media luna y la otra en forma recta al lado de los juegos infantiles. Se ha rediseñado la zona procurando organizar los aparcamientos y los viales de manera que hagan más cómodo el funcionamiento, además de los rebajes en los actuales pasos no accesibles. Ha supuesto una mejora estética y funcional significativa. En lo funcional porque se están cuidando muchísimo los aspectos de accesibilidad. Una zona que tenía muchas dificultades, diferencias de alturas, bordillos inaccesibles para muchas personas, van a encontrar ahora unas líneas de circulación o unas líneas de tráfico interno para los peatones infinitamente mejores. Con un presupuesto de más de un millón y medio de euros se ha rediseñado la plaza y los espacios deportivos, separando los distintos espacios con aljardinamiento, un auténtico lavado de cara.